Mami no puedo dormir, tengo miedo de la oscuridad No tengas miedo hijo, no hay nada que temer Tu lámpara voy a encender No temas a la oscuridad, no temas Ya no más, ya no más, ya no más No más bebé, mamá ha prendido la luz Duerme bebé, duerme